Lionel Messi a lo largo de su carrera ha ido sumando fans a pasos agigantados. Se ha ganado el cariño de muchas personas quienes hacen auténticas locuras simplemente por ver de cerca a su ídolo. La última locura tiene como protagonista a Juan Polcán, un fan de Messi que quería cumplir su sueño a toda costa de conocerlo. Por ello, tras unos días libres, puso rumbo a París, acercándose a la vivienda de Messi, a pesar de que no sabía la dirección exacta. Pero después de dar con un peluquero que lo había visto previamente, este joven se presentó en la zona por la mañana. En el momento en el que encontró la vivienda del astro argentino, se sentó en la acera de enfrente a esperar desde las 9 de la mañana. De pronto apareció de la nada, así contó él, Antonella para invitarlo a entrar a la vivienda tras 10 horas de espera. Lo primero que vio fue a Messi parado frente a él en shorts, pantuflas, y le dijo hola. Fue un momento increíble e inolvidable, destacó el joven. Messi le firmó la camiseta del club de fútbol sala donde juega, le dio un abrazo y le firmó un autógrafo en el brazo. Y es que tal y como ha relatado Juan Polcán, lo que quería era demostrar la humildad del astro. Y que creen, lo logró.